Música Hola mías, ¿cómo están? Yo soy Sport Game, bienvenido a un nuevo video En el video de hoy, les voy a mostrar Cómo pueden ver videos En Youtube, sin anuncio ¿Ok? ¡Excuse me! Sin anuncio, ¿ok? ¡Eso sí que es otra onda! No hace falta que tengan que pagar ni un solo Bolívar Y ya se van a tener que quitar ese partido de cuando están Viendo un video en Youtube, aparece el Bendito anuncio, es como ¡Ya, por favor! Entonces, es una Manera muy sencilla Les voy a dejar el link En la descripción de esta aplicación También voy a dejar ella más en la descripción Mi red social para que vayan y me sigan Así que En este video vamos a utilizar dos links Uno es como La aplicación como tal y el otro es el activador Ahora sí que vamos con el tutorial Bueno chicos, este Vamos con el primer link Que Como lo están viendo en pantalla, es el link La aplicación se llama Youtube Banzer O como le quieran pronunciar Pablo Takataka Ok, este Este es más Tiene todo lo de Youtube Y es más, yo creo que es hasta mejor Porque Si le das al botón redondo Que pueden ver en el medio del teléfono Se sale Y si están reproduciendo un video Te queda como el cuadrito De aquí abajo Del video que estás viendo O sea, es muy superior Ok, como están viendo Este Le va a decir que este dispositivo Este archivo puede dañar Tu dispositivo No le presten atención Cada vez que Si quieren descargar algo Y cualita dice eso Y lo descarguen Así que No le presten ni atención Y le van a aceptar Esto normalmente Tarda entre 10 15 minutos Depende Puede ser hasta menos Depende de la velocidad De su internet Ay, ¿en serio? Así que Este A ver Como pueden ver Pesa 63 megabytes No es un tanto Como para lo que trae la aplicación O sea, les digo Es un YouTube Mejorado, ¿ok? Porque No importa el video que veas No importa Lo que vayas a ver Lo que busques Lo que quieras hacer Y no te va a aparecer anuncio Es más Al final del video Voy a hacer una prueba Para que ustedes vean Que me voy a meter en un video De YouTube normal Y se me aparece un anuncio Y me voy a meter en ese mismo video Pero En YouTube Banset Para que vean Que no Ningún tipo de anuncio Y ojo No me están pagando Por hacer esto, ¿no? Pero Este Lo hago porque Mucha gente Oiga que Bueno, yo Y he visto TikToks Que Hay gente que Cuando está viendo videos Aparece el bendito anuncio Y es como Como estresante, ¿no? Entonces Esta es una manera Muy fácil De solucionar ese problema Así que Vamos a esperar Que se descargue el archivo No es tan Tan rápido Pero Bueno Más tan rápido No, perdón Es Depende como les digo Y la velocidad de su internet La que nos va a ayudar A que se descargue más rápido O más lento Y dale con eso Ok Como les digo Aquí el internet Es un poco malo Así que Cuando se termine de descargar Seguimos grabando Claro que sí Claro que sí Bueno chicos Como pueden ver Acá ya tengo Las dos Links Descargados Así que Vamos a abrir El primero El que pesa La aplicación Como tal El que pesa 63 MB Vamos a abrirla Fue muy rápida La descarga Sobre todo Del Espera un momento Ok Listo Listo Ok Este Fue muy rápida La descarga Sobre todo Del Crack Así que Como pueden ver Ya se está descargando El YouTube Banzo Así que Esto es lo más rápido Del Pero bueno Esta aplicación Lo que van a instalarla Es rápido Así que Igual depende Como les dije Depende De su Velocidad De internet Así que Ok No le vamos a dar a abrir ¿Por qué? Porque primero hay que Crackearlo Neto me lo juras Si no lo hablan Ya listo Volvemos a sus archivos Y abrimos El Crack Que es ahí 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 tienen que Meter su correo Y su contraseña Y después que hagan eso Van a poder meterse En YouTube Banzo Y ver cualquier video Que emoción Que emoción Que emoción Así que Listo Ok Entonces Como ya se descargó Nos salimos Y buscamos Este YouTube Banzo Así que Vamos a esperar Que abra Le damos a Close Y Como pueden ver Ya estamos en el YouTube Como les dije En YouTube Super normal Así que Vamos a Le acceder Agregar cuenta Porque tienen que hacer Todo como si Eh Iniciar Vamos a iniciar Esperar Tengo que esperar Aquí Aquí les va a aparecer Para meter su correo Y su clave Para que puedan ver Y incluso Si ustedes tienen algo guardado En la biblioteca O en ver más tarde De YouTube Aquí les va a aparecer Así que Vamos a Poner mi correo Yo lo estoy instalando Desde Desde completo Completo Para que ustedes puedan ver Como Esto Ok Mi correo Y mi contraseña Claro que si Al día siguiente Le damos a Tengo que ir a buscar Porque ya tengo Protegida mi cuenta Creo que si Ah bueno Mira aquí está Mimos Creo Ok Le damos a dar Para que si soy yo Y Eh Aceptamos Las condiciones Volvemos a esperar Estoy como pudieron ver Es súper rápido Ok Así que Hay que esperar Como pueden ver Aquí les llevo Notificación Porque yo tengo Mi Mi cuenta Excedida Y como pueden ver Ya aquí está Todo Lo Como Todos sus videos Así que Voy a hacer algo Súper rápido Antes de Probar Lo que les comenté Así que Voy a meterle este video De como una escena Eliminada De Civil War Para que Para mostrarle Una de las Escenas Me voy a salir En el botón Y como pueden ver El video Se reproduce Y lo pueden mover Como quieran Y No hay Ningún Absolutamente De problema No sé Ni lo que hay Ahorita Así que Voy a buscar Un video De Amir Se puede reproducir De hecho Si ustedes Hacen esto Es una manera Muy Substruggi De este De este De esta aplicación Le voy a dar play ¿Verdad? Voy a apagar El teléfono Está apagado Y escuche Sigue reproduciéndose O sea Este YouTube Es la más Lacra que existe Entonces Esto es lo bueno De esta aplicación Así que voy a buscar Un video acá En YouTube Normal Donde Lo tengo por acá En YouTube Normal Para que ustedes Puedan ver Un video que tenga Anuncios Para que vean Como en el YouTube Banset Si funciona ¿Ok? Así que Vamos a buscar Acá Un No sé Cuán video Podemos ver Uno que tenga Anuncios Vamos a poner O sea Vamos a buscar Aquí uno Que tenga anuncios Como por ejemplo Vamos a buscar Una canción ¿Ok? Una canción Cualquiera Esta misma Para ver Esta creo Que tiene anuncios Ajá Aquí está Vean el anuncios ¿Ok? Como pueden ver Va a estar La anuncios Ya De lo que quieras Ahora Vámonos Al YouTube Banset Ya cállate Ajá Vamos a YouTube Banset Y vamos a buscar Esa misma canción Para que puedan ver Mire Y el tutorial De búsqueda Les aparece O sea Es como De acá Para acá No sé Si me explico Pero Aquí está Suavemente ¿Ves? Inicio Sin problema El video Inicio Sin problema ¿Ok? Este YouTube Base Es la manera Más criminal De ver videos En YouTube Sin anuncios Y aparte Sin pagar nada O sea La aplicación Es totalmente Graña Has flipado ¿Eh? Así que Recuerden que Les dejo Los links De De la aplicación Y del crack Para que Vayan Y lo descarguen Y me pongan En los comentarios Si les funcionó Y que tal Les parece Esta aplicación Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Este tutorial Pegan un buen like Si quieres Que siga más Si quieres Que sigas subiendo Más videos Más tutoriales Y bueno Yo creo que este Perfecto tutorial Y pueden buscarse Cualquier video O cualquier música Cualquier Todo lo que quieran Y lo van a tener Sin anuncios Espero que les haya gustado Mucho Así que En otro video Chao Chau ¡Suscríbete al canal!